Leo Messi deja atrás el trago amargo de la eliminación de la Champions y se pone la camiseta de Argentina para las eliminatorias con Mebol, que se disputa las dos últimas jornadas. El 10 de Argentina llegó en su avión privado acompañado de sus compañeros en el PSG, Ángel Di María y Leandro Paredes. Su arribo lo hicieron este martes y horas más tarde ya se lo pudo ver entrenar. Messi que llegaba de no entrenar sino jugar con el PSG en la última jornada por problemas gripales parece estar completamente recuperado y sería parte del once titular de Scaloni para enfrentar a Venezuela. El otro clasificado de Conmebol es Brasil y a pesar de tener asegurado el cupo en Qatar, el equipo de Tite está completo y veremos el regreso de Neymar con su selección, quien se había perdido las últimas jornadas de eliminatorias por lesión. Con el regreso de Neymar, Tite lo juntaría con Vinicius para formar un tremendo ataque para la canarinha que enfrenta a Chile y Bolivia. Para esta penúltima jornada de eliminatorias con Mebol, Colombia enfrenta a Bolivia, Paraguay recibe a Ecuador, Brasil enfrenta a Chile, Uruguay define su destino ante su rival directo, la selección de Perú dirigida por Gareca y Argentina recibe a Venezuela. ¡Suscríbete al canal!